Me llamo Palmar Álvarez, no sé, conozco a muchas de las caras que estoy viendo en mi pantalla, no a todo el mundo, así que a las personas que conozco, pues bienvenidas de vuelta a unas jornadas de Alces 21 y a quienes no conozco, pues qué bueno vernos en este espacio y poder compartir unas jornadas, aunque sea virtualmente. La verdad que todo el equipo está muy triste porque hoy tendríamos que estar en Oviedo celebrando todo esto y pasando esta semana compartiendo los grupos de investigación, los talleres y demás, pero pues no puede ser y nos vemos por aquí. Así que yo quería darles la bienvenida a todas las personas que estamos en pantalla y también a todas las personas que nos van a ver después porque este encuentro, este mini encuentro de hoy, lo estamos grabando para que otras personas puedan recibir la información, ¿vale? Así que voy a pasarle la palabra a mi compañero Steven Torres, que es la persona que nos va a explicar un poquito lo que va a ocurrir en la sesión, en esta micro sesión de hoy. Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos a este evento inaugural de las jornadas virtuales de Alces 21. Bueno, lo primero que queríamos comentaros es que desde la última vez que nos vimos, algunos puede que sea la primera vez que estáis aquí participando, hemos desarrollado entre varios profesores, todos miembros de Alces 21 y pues muchos de ellos con una larga carrera bien establecida dentro del campo, un documento pensando en ampliar el espectro de actividades que se reconocen profesionalmente en aquellos momentos en los que vamos a, digamos, a evaluar el trabajo académico, el trabajo profesional de nuestros compañeros. Y este documento ha sido firmado por un amplio espectro de profesores dentro de la profesión. Entonces va a aparecer en la página web de Alces 21, en versión bilingüe, en español y en inglés. Voy a compartir con vosotros mi pantalla. Y este básicamente es el documento en el cual hemos trabajado bastantes profesores, ¿de acuerdo? Hay, una vez más, al final una lista de profesores que han firmado el documento. Todavía estamos a tiempo de admitir más firmas, así que cualquiera que quiera firmar puede enviar un email a la dirección de Alces 21. Tenemos toda una serie de propuestas sobre el tipo de actividades a tener en cuenta a la hora de evaluar a nuestros compañeros, que no siempre se han tenido en cuenta tradicionalmente. Y luego otro aspecto que queríamos tratar también tiene que ver con las condiciones reales y materiales de existencia de profesorado en la universidad, sobre todo con respecto a la precariedad laboral. Y para hablar de este tema, pues tenemos a un par de compañeros que están aquí hoy. Voy a ver si dejo de compartir mi pantalla, como tengo todo esto aquí abierto al mismo tiempo. Entonces, tenemos en primer lugar a Catherine Evanson, que es la cofundadora de la University Workers United for a Fair Future, es estudiante graduada del Departamento de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de Columbia University. Y también a Brett Lerall, que es cofundador también de la University Workers United for a Fair Future, profesora asistente de Humanidades Comparadas de Bucknell University. Y nos van a hacer una pequeña presentación sobre este tema. Entonces, sin más dilación, os dejo con ellos. Hola a todos. También encantada de estar aquí, de ver algunas caras conocidas. Sí, pues hemos venido hoy a hablar de University Workers United for a Fair Future, que es una organización que nació en marzo, a la que estáis todos invitadísimos a venir. Creo que algunas de las caras que veo por aquí habéis asistido a alguna de las reuniones. Y nada, estamos ahora mismo en marcha. Os voy a contar un poquito cómo surge, cuál es la historia, cuál es nuestro propósito, un poco cómo nos concebimos también en términos de identidad política y un poco nuestro funcionamiento. Y luego le pasaré la palabra a Brett para que hable más específicamente sobre los principios en los que estamos trabajando en estos momentos y entender un poco nuestra página web, cómo funciona, porque se trata de una plataforma open access y, bueno, os invitamos también a que participéis en ella. Bueno, Uguf nace, lo llamamos Uguf, porque, bueno, era medio una broma así, perruna. Pero la idea un poco de Uguf nace básicamente a partir de una serie de conversaciones que tenemos Betty y yo, que somos amigos desde hace años, creo que habíamos, sobre todo, desarrollamos nuestra amistad en el contexto del sindicato en Cornell, cuando éramos estudiantes graduados allí. Y nada, pues en el medio de toda esta crisis, un poco sintiéndonos muy impotentes en nuestras casas, acostumbrados a poder canalizar y tener como proyectos de militancia de manera continuada, pues nos vimos con la necesidad de desarrollar una red de solidaridad. En ese momento pensábamos que desde nuestras casas lo que podía tener más utilidad era empezar a coordinar acciones que estuvieran pasando a nivel nacional. Tanto Brett como yo estábamos involucrados en las causas en nuestras instituciones, pero veíamos que faltaba un poco un... O sea, a pesar de que sí existen organizaciones que están trabajando a nivel nacional para coordinar luchas en el Estado, en todo Estados Unidos, nos parecía que faltaba una organización que realmente tuviera un énfasis con la multiplicidad de rangos, ¿no? O sea, que lo normal era que se organizase la gente pues de acuerdo al rango donde estaba. Y creíamos que frente a la austeridad que se avecinaba, era un momento... La coyuntura permitía empezar a pensar en desarrollar solidaridades o lazos con grupos que a lo mejor tradicionalmente no... Como estudiantes graduados y Brett ahora como recién nombrado asistente, profesor asistente, pues grupos que normalmente no son los grupos afines, ¿no? Y en ese sentido pues concebimos UUF como una red de solidaridad que lo entendemos, lo digo en inglés porque tengo como el vocabulario más como cross-rank, ¿no? Y pero también cross-institution porque también veíamos que había una necesidad por pensar en el sistema educativo superior como algo que no fuera dividido entre públicas y privadas sino que realmente pudiéramos articular una idea de universidad o una idea de sistema universitario que fuera, bueno, que implicara, que cubriera gente que estuviera en todo tipo de instituciones, ¿no? En ese sentido pensábamos que podíamos ser una red lo más inclusiva posible, puesto que, bueno, pues que normalmente nos vemos bastante como fragmentados, ¿no? En nuestras luchas en nuestras instituciones y en ese sentido era como darle la vuelta a todo esto. La red de solidaridad que tenemos cumple un poco como un triple propósito, ¿no? Por un lado, nuestro primer y más importante, diría, como propósito hacia afuera es el organizar una coalición y estamos en estos momentos trabajando, de hecho, este encuentro forma parte de ese esfuerzo y la confluencia que podemos generar con Alces, yo también como miembro de Alces, pero también, digamos, miembro de UGUF, era eso, ¿no? O sea, justamente lo que estamos haciendo aquí, que es empezar a tejer estos lazos y empezar a homogeneizar un poco un frente común y no redundar, ¿no? En el trabajo que ya se está haciendo. Y en ese sentido, pues, la coalición en estos momentos, o sea, nuestras reuniones, vienen personas de toda índole, ¿no? O sea, de todo rango, también hemos tenido algunos organizadores de sindicatos o incluso gente que trabaja en el lado administrativo y que se está viendo que está sindicalizada y que se está viendo muy afectada, ¿no? En los rangos más bajos, ¿no? De las partes administrativas de las universidades. Y, bueno, la idea es un poco, a partir de estas personas que están involucradas, ver qué redes tenemos ya implícitas, ¿no? Que no hace falta, digamos, de hecho, sí, o sea, como tratar de crecer de manera orgánica, ¿no? Por otra parte, bueno, y la idea un poco con esto es eso, ser una coalición que pueda hablar con una voz única y que pueda articular una serie de principios que son de los que os va a hablar Brett después. Tenemos también una función pedagógica. Esto, sobre todo, ha sido muy importante, pues, en el final como del semestre, donde hemos hecho una variedad de teachings. También, Brett, cuando os enseñé la página web, os mostrará. Y muchos de los teachings los han hecho nuestros miembros, ¿no? Pero hemos tenido teachings de AAUP, hemos tenido teachings, uno de los que nos hacía mucha ilusión, también fue uno sobre endowment research, porque, bueno, eso pensamos que también es como una de las estrategias más cruciales, ¿no? Empezar a conocer las estructuras financieras de las universidades en las que estamos, que muchas de ellas comparten una serie de orientaciones o de estructuras, pero que a la vez también, pues, tienen su propia, ¿no? Su propia estructura dentro del estado donde estén o de la ciudad, etcétera. Entonces, un poco empezar a entender y a empezar a conocer de qué manera, qué herramientas tenemos para desempeñar esa investigación, porque mucha de esa información puede ser pública, pero es muy difícil entender qué significa, ¿no? Cómo atacarla, ¿no? Entender cuáles son los puntos flacos. Y luego, también pensamos en UGUF como un espacio de solidaridad, un espacio donde nos encontramos de manera semanal. Ahora, en verano, venimos, los General Assembly se reúnen cada dos semanas y luego tenemos otro grupo, que es el Coalition Working Group, donde estamos desarrollando la parte más como de trabajo, de, bueno, qué principios, qué prácticas, etcétera. Pero, bueno, tratamos de reunirnos de manera semanal y siempre tratamos de tener un espacio como de check-in, ¿no? Con el otro, ver, o sea, en qué estás, ¿no? O sea, qué ha pasado esta semana, te estás quedando sin visado, o sea, cuál es la situación, ¿no? Y en ese sentido entenderlo como un espacio de cuidado, ¿no? Muchas veces también cuando uno está involucrado en las luchas on the ground, ¿no? En tu institución, a lo mejor también el nivel de intensidad es muy diferente, puede haber muchas más tensiones, ¿no? Entonces, también tener como un espacio donde puedes descomprimir y lo entendemos también así. En ese sentido, bueno, una de las cosas que tanto Brett y yo compartimos y que un poco definen la red es que pensamos en ella como que tiene una identidad política pragmática y con eso queremos decir que podemos tener X ideas, ¿no? O ciertas perspectivas políticas de lo que queremos que sea, no sé, la universidad o nuestra sociedad o etcétera, pero lo que tratamos es que sea, o sea, que la identidad política sea un poco como procesual, ¿no? Es decir, a partir de las luchas que ya están en marcha, pues, digamos, la suma de esas luchas es nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque esta conversación es algo que hemos estado teniendo en las últimas semanas, sobre todo, en nuestra organización y tiene que ver también con que la red tiene una capacidad de acción muy limitada porque somos una red online, ¿no? Entonces, realmente donde está el trabajo es en aquellas campañas en las que estamos involucrados directamente y donde podemos incidir de verdad. Entonces, en ese sentido, creemos que sería como, bueno, contraproducente e incluso poco realista tratar de imponer una perspectiva política. En ciertos momentos nos podemos encontrar que ciertas luchas en determinados marcos pueden parecer reaccionarias, no sé, tratar de mantener el estatus quo del tenure, pero en un momento determinado, en un lugar donde se están amenazando esos puestos de trabajo, pues, tiene sentido defender eso, ¿no? Entonces, digamos, eso lo podemos conversar más, pero eso es un poco donde estamos, ¿no? Ya digo, como nuestro funcionamiento en las reuniones, o sea, las organizamos como organizing meetings, ¿no? Y tenemos varios momentos donde trabajamos sobre estrategias, trabajamos sobre, digamos, desarrollando best practices, o sea, digamos que... Y estamos muy orientados a eso, a tratar de producir este documento del que ahora le paso la palabra a Brett para que os lo cuente. Muchas gracias, Katrin. Es la primera vez que escucho esta introducción de Woof en español y sale, de hecho, mejor en español que en el inglés, pero ella es la encargada de siempre presentar el grupo a los demás y, bueno, pueden constatar por qué. Bueno, yo les voy a presentar, primero que nada, porque es la parte técnica más difícil, el sitio web, y de allí puedo hablar de cómo se desarrolla el sitio web, cómo funciona como plataforma realmente, ¿no? Y un grupo que existe online, porque, bueno, cómo se puede organizar durante el COVID-19 y el distanciamiento físico y social, pues, a través de todos estos medios de comunicación que hasta la hora, para mí, por lo menos, han sido más obstáculos que canales de acción, a la acción, quiero decir. Pues, voy a compartir mi pantalla y pueden ver, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, estamos aquí en el sitio web de University Workers United for Fair Future o universityworkers.org. Y estamos en el momento de, como dijo Katrin, al principio éramos un grupo, bueno, muy ecuménico. Bueno, de hecho, seguimos así, muy abiertos a todo y a todos y a todas. Y funcionamos con unas metas muy pequeñas. No, no. Our original goals were, y lo leo en inglés, en vez de traducir de una manera mala, our goals were and are to coordinate and influence the efforts of already existing organizations, so unions, union caucuses, faculty senates, faculty caucuses, professional associations, etc., and two, to create a united front that will have the strength not just to resist austerity, but to leverage the current crisis to bring about an equitable return in higher education. Yo creo que estas dos metas hablan a este posicionamiento político que es a la vez ideológico y pragmático. Entonces, ¿cuáles son las luchas? ¿Cuáles son los problemas que tiene la gente en sus propias instituciones? ¿Y cómo podemos apoyar o dar un espacio donde se pueden apoyarse mutuamente? Pero a la vez, no debemos perder la oportunidad que representa una crisis, ¿no? Y esta crisis es gigantesca. Y, bueno, nosotros por lo menos estamos convencidos de que hay otras personas que están aprovechándola. aprovechándola y por razones, digamos eso, ¿no? Entonces, aquí ves el mapa de todos los miembros. Y la parte más importante, de hecho, y para nuestra identidad pragmática, es el network login. Tenemos un backend access to the website que está abierto a todos que vienen a una reunión. De hecho, mucha gente puede accederlo. Yo he escuchado de, no, he recibido e-mails de personas en otras instituciones que no han venido a una reunión, pero que sí tienen acceso a los recursos que hemos coleccionado allí. Y eso es lo más importante, ¿no? La parte pedagógica no es solamente los teach-ins, que vamos a ver en un momento, sino solamente estos momentos de check-in, de cuidado, que son también momentos de compartir las destrezas organizativas que necesitamos para una táctica, una campaña, puede ser. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en, bueno, voy a empezar en Bucknell, pero estuve el año pasado en Haverford como profesor contingente, y allí empezaron un grupo de apoyo mutuo, que realmente tenía un formato muy simple para, bueno, en principio tomar los cheques que venían del Estado, estos care checks, o whatever they were called, stimulus checks, que venían a todo el profesorado, pero muchos que no lo necesitaban realmente. Cuando hay gente contingente que están ante un mercado laboral que no existe, ¿no? Y la idea era, bueno, ¿cómo podemos coleccionar estos fondos y distribuirlos de una manera más equitativa, más egalitaria? Y eso fue una idea de Haverford, que alguien presentó a un miembro del staff allí, y yo lo tomé y lo implantamos, de cierta manera, en la Bucknell. Claro, con unas condiciones distintas, y la organización, el apoyo mutuo es distinto, pero es un ejemplo de este espacio de encuentro, el plataforma que es UUF, cómo puede servir como un espacio de encuentro, de compartir conocimientos. Ups, esto es para acceder, perdón. Pero también tenemos el aspecto pedagógico más formal, que son los teachings. Hasta la fecha yo creo que hemos tenido cinco teachings, y estamos en un momento de repliegue, de pensar, no, de definir mejor, qué es la institución, qué es su contenido positivo a la que puede relacionar otros grupos con los cuales queremos estar en coalición. Pero al final del semestre, había una presentación súper interesante, la primera de Columbia People's Response to COVID-19, acerca de las universidades que también funcionan como dueño de casa o de edificio. Entonces, how to organize against the university landlord, por ejemplo. Una doble precarización, donde estás comprando en the company store, más o menos. Y una presentación súper interesante de un estudiante graduado de the University of Washington, donde practican un tipo de sindicalismo más o menos wall-to-wall, se llama wall-to-wall, y voy a hablar de eso en los principios, donde distintos grupos se apoyan, ¿no? Los estudiantes graduados, de pregrado, las enfermeras del hospital, todos están en el mismo sindicato. Y nos contó cómo funciona eso. Una presentación de uno de los grupos más radicales, diría yo, en la cual estamos en coalición, The Debt Collective, que es un grupo que hace mucho tiempo trabaja en eso de la abolición de la deuda estudiantil. Y aquí la presentación de uno de sus miembros. Y claro, The American Association of University Professors nos hablaron de su One Faculty, One Resistance Campaign, que está en línea con nuestra pauta, que es el Cross-Rank, Cross Institution Solidarity. Y representa un aspecto, una cara muy distinta, de hecho, del AAUP, o del imaginario que tenemos de esta institución tan histórica. Y aquí la presentación de la que habló Katrin sobre Endowment Research. Y estos son los teachings hasta la hora, pero bueno, seguimos con... Vamos a tener un teaching, de hecho, sobre el próximo General Assembly. ¿Qué día es? ¿Cuál es la fecha del próximo? ¿Sabes, Katrin? Va a ser el 24. El 24, el 24. Una presentación muy interesante de un profesor contingente de la Universidad de Michigan y otra profesora contingente de la Universidad de Tennessee Knoxville sobre Solidarity Unionism. Entonces, nos va a hablar de un tipo de como round-robin organizing que inventó, de hecho, The United Auto Workers y que todavía practican en el sindicalismo de la industria automotriz. Y ahora lo están practicando en la Universidad de Michigan. Significa más o menos que tienen varios sindicatos, toda la universidad está sindicalizada, tienen varios sindicatos y los sindicatos van cada año negociando con la universidad y a la vez trayendo algunos de los problemas o de los concerns de los otros sindicatos. En su momento de negociar, traen consigo los otros sindicatos, más o menos. Y se apoyan así, mutuamente. Y Anne Lengendorfer, la profesora contingente de la Universidad de Tennessee, nos va a hablar de cómo es sindicalizarse y practicar el sindicalismo en un estado de Right to Work, como es en Tennessee. Y allí tienen lo que llaman Wall-to-Wall Organizing. Y ella trabaja con la Communication Workers of America, que es un grupo que intenta organizar precisamente en los estados surreños de Estados Unidos. Y se ven ahora, después del Janus Decision of the Supreme Court, que más o menos cambia radicalmente el modo de cómo sindicalizarse en Estados Unidos por, ¿cómo diría eso? Basically, they made it impossible for them to collect wages, to collect union dues. You don't have to pay union dues anymore to any union in the United States if you choose individually not to. Eso quería expresar. Y bueno, Wall-to-Wall Union Organizing es un modo de formar un sindicato no solamente por grupo dentro, con un empleador, sino de todos los grupos empleados por el mismo empleador y así cobrar más poder. Y bueno, esto me trae a los principios en los que estamos trabajando ahora. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, es un proceso, largo proceso, de hecho, mucho más largo de lo que habíamos pensado, pero por ser un grupo muy horizontal, muy democrático, así se desarrolla la cosa. Y los principios que estamos desarrollando como base de la coalición que ya está en proceso de formación a base de las redes de todos los miembros de UWOF, se ha constituido alrededor de tres principios. El primer principio es esta ética de la solidaridad que vemos desde el principio en el Cross-Rank, Cross-Institutions Organizing. Pero eso también incluye un compromiso con el antiracismo, antimizogyny, antimizogyny, okay, I'm just going to say it in English, antimizogyny, antiracism, anti-heteropatriarchal practices across campus. Y lo pensamos todo bajo esta categoría de la ética de la solidaridad de la que tienen varios ejemplos ahora. También el segundo principio sería Radical Shared Governance, que responde a lo que nuestros miembros nos han dicho desde el principio, que es la falta de transparencia. ¿Cómo sabemos qué está pasando? Y esto voy a hablar cómo lo trabajamos, por ejemplo. Decir transparencia desde el punto de vista de un profesor con tenure es distinto a la transparencia de un profesor asistente que todavía no tiene el tenure y un estudiante graduado o un estudiante de pregrado, porque en nuestra coalición también se piensa en términos de incluir a los estudiantes de pregrado y en algún momento a los staff que no tienen el poder de despedir a los trabajadores. Y entonces, cada principio que tenemos lo trabajamos así, desde un perspectivismo, de cierta manera. ¿Cuál es la perspectiva de la transparencia de un estudiante graduado? ¿Cuál es la estrategia que pueden utilizar para sacar más información? Puede ser algo tan simple como tener una relación buena con la administradora o administrador del departamento para así conseguir la información acerca de cuál es la agenda de los cursos y cómo se puede manejar esto para conseguir un espacio para evitar el online teaching o para poder enseñar online. Y el tercer principio es lo que estamos llamando Higher Education for the Common Good. Este nombre de Higher Education for the Common Good viene de esta táctica de Round Robin Organizing que practican en la Universidad de Michigan que se llama Bargaining for the Common Good. y la idea aquí es pensar este campo tan articulado, tan variado de la educación superior en Estados Unidos. Es tan diverso, es casi imposible hablar de un campo de la educación superior en Estados Unidos. Pero la idea es de UWOF, es realmente cómo podemos pensar todas estas universidades en sus distintas regiones, con sus boards of directors distintos, con tradiciones distintas, como parte de un proyecto común. Y porque lo que vemos siempre es que la competencia, o sea, entre los estudiantes graduados y los profesores contingentes en contra de los que tienen tenure o los que están en el tenure track, estas competencias que vemos siempre, estas divisiones en el cuerpo de los trabajadores académicos y universitarios, es realmente la traba, es el gran obstáculo para un equitable term in higher education. Y eso incluye no solamente los trabajadores, sino también los estudiantes y los estudiantes como trabajadores reproductivos también. Y, bueno, eso creo, no sé, Catherine, si he he dicho todo lo que necesito. Sí, creo que lo único que añadiría es eso, como que queremos pensar en estos principios como principios que tienen inherentemente una práctica, ¿no? O sea, que no son mero, o sea, no están en un plano únicamente discursivo, sino que se piensan como tácticas, que se piensan como, y si no, o sea, hasta que no podamos encontrar una manera de llevarlos a cabo, no pueden incluirse como principio, ¿no? Ese es un poco el punto. Sí, gracias. Sí, eso es muy importante y así funciona el Coalition Working Group, ¿no? De articular, de cierta manera, toda la información que nuestros miembros nos dan, ¿no? Y sintetizarlo en los principios y estos son los principios muy generales que tenemos, pero en las próximas semanas vamos a reconfigurar el sitio web para no dar espacio a estos principios y todo en sus varias formas, ¿no? Y sus varias perspectivas. Pero sí, también, bueno, preguntas que podáis tener, no sé si hay tiempo para preguntas, pero... Yo creo que como voy a anunciar ahora las horas de oficina, podemos anunciar si la gente luego quiere seguir conversando porque no quiero entretener a mucha gente que está con un montón de cosas. Para retomar la conversación un poco, gracias, Katrin y Brett, por la presentación. Hoy, bueno, además de ser el cumpleaños de Alces, porque cumple 10 años, esta semana, hace 10 años, estábamos celebrando las primeras jornadas, pues celebramos la primera coalición con University Workers porque uno de los... el documento que nos ha mostrado Steven Torres al principio es un documento que llevamos trabajando también tiempo y de estos tres aspectos que siempre han sido la educación, la investigación, las cuestiones laborales, pues obviamente aparece University Workers y nosotros felices, nosotras felices de compartir este trabajo, ¿no? Y de canalizar un poco todos los problemas que van surgiendo en el ámbito laboral hacia un grupo que ya está trabajando en pro de solucionar o por lo menos intervenir las instituciones desde ahí. Entonces, vamos a escuchar mucho de University Workers en ALCES y probablemente nos veremos en las próximas jornadas teniendo algún taller pero se desarrollará a partir de este momento. Bien, yo soy la encargada un poco de anunciar todo lo que va a pasar esta semana. Entonces, bueno, decir que nada para las personas que no conocen ALCES 21 nació con... hace 10 años con esta necesidad... por una necesidad de un grupo de personas un poco por lo que nos estaban contando Katrin y Brett por esta cultura de silos que tenemos tan diferenciado y tan distinguido para crear un espacio de confluencia donde la universidad tuviera encuentros con personas de las escuelas y pudiéramos trabajar en este concepto de una educación expandida que ocurre en todos los momentos de la vida de la persona y de la que de alguna manera todas las personas somos responsables en sociedad. Entonces, ALCES nace como un espacio de confluencia de sectores diferenciados privada, pública escuela, universidad rangos distintos y de alguna manera creo que a lo largo de los años en los talleres lo hemos ido consiguiendo. Hemos creado jornadas bianuales donde vamos a tener encuentros por las mañanas con grupos de investigación y por las tardes en talleres donde se trabajan estas cuestiones pero también tenemos otras muchas actividades por ejemplo tenemos la revista de ALCES 21 que os iba contando que las actividades de ALCES no solo ocurren en las jornadas bianuales sino que y claro desgraciadamente este año por el COVID todo esto se ha visto alterado tenemos una jornada por petición de las personas que forman parte del colectivo una en España porque muchas de las personas del colectivo residen en España entonces y no son solo profesoras profesores sino que también hay escritores productores de cine distribuidores gente del mundo editorial entonces de alguna manera es muy complicado buscar una sede o buscar un lugar un punto de encuentro que sea el mismo cada año fuera de España porque tenemos un sector importante de personal que reside en ese país entonces nos vamos todos los años un verano cada dos años a España y ahí tenemos unas jornadas pero también tenemos jornadas en Estados Unidos nos solemos encontrar una vez solo ha dado tiempo a hacerlo una vez fue en la Universidad de Minnesota y tuvimos un taller de tres días muy similar a la actividad que ocurre en Estados Unidos también porque hay muchas personas en Estados Unidos que no se pueden desplazar a Europa porque no todas las personas tenemos el presupuesto real para trasladarnos los veranos además de estas dos jornadas tenemos también una revista a la que yo invito a todas las personas que están aquí hoy a que manden sugerencias sobre números e incluso se hagan cargo como editoras invitadas de un número y ahora que entramos en los grupos de investigación esta semana que es la única parte de las jornadas visibles que vamos a poder disfrutar pues yo animo a las personas de los grupos a que pensemos que a lo mejor eso que estamos trabajando y que vamos a estar discutiendo en profundidad bueno pues puede iluminar un camino dentro de la plataforma pero también dentro del campo entonces a lo mejor queremos hacernos cargo de un número de la revista en ese caso nos tenemos que poner en contacto con el editor en jefe que es Steven Torres que es la persona que está coordinando esto y con Ellen Mayo que es la otra persona que está coordinando todo esto de la revista ahora mismo quería agradecer a las personas que han organizado los seminarios del trabajo porque algo que no se suele visibilizar y es algo en lo que Alces ha insistido desde el primer día es que todo esto que disfrutamos tiene un trabajo que no vemos hablando de las economías productivas y reproductivas bueno pues aquí hay un grupo de personas no solo en el equipo motor sino las personas que han coordinado los seminarios que hemos estado trabajando para que esta semana sea posible así que yo quería agradeceros todo este trabajo y haberos hecho cargo de la organización interna de cada grupo animo a todas las personas que están aquí a que continuemos esta conversación que nace esta semana durante el año y lleguemos en confluencia Oviedo esperemos que el año que viene el verano que viene nos veamos en Oviedo las jornadas se van a mantener para el verano que viene y yo espero que a lo mejor estos hilos que están naciendo ahora se continúen deriven en Oviedo y admitamos a otras personas que podrían estar interesadas en seguir esta conversación así que ¿cómo vamos a hacer un poquito esto? y es una de las nuevas actividades que vamos a desarrollar bueno pues hemos diseñado un proyecto que llamamos Coloquios Alces 21 que comienza en septiembre de hecho el primer coloquio en honor a todo el problema que estamos teniendo ahora mismo de bueno no solo con visados dentro de la plataforma recibimos ya muchas muchos correos preguntándonos si tenemos información sobre visados retornos early retirements personas que se van a jubilar y que no saben cómo a volver a España bueno pues se nos ocurrió contactar a la consejería de trabajo y vamos a tener un primer coloquio el 5 de septiembre con la consejera para hablarnos específicamente de estas cuestiones vendrá la consejera de trabajo migraciones y seguridad social y la secretaria general de la consejería le hemos pedido que prepare una conferencia de unos 40 minutos y que luego nos atiendan preguntas personales o nos deriven a las instituciones correspondientes para ver cómo podemos solucionar esos problemas que están surgiendo a partir del 5 de septiembre tendremos un coloquio mensual y en estos coloquios hemos diseñado de alguna manera un mapa que nos permita entrar en acercamientos teóricos referentes al estudio de la cultura la literatura el cine los estudios culturales en general esto que estamos trabajando desde distintos lugares cuestiones más de interdisciplinariedad o cómo se están generando redes entre la institución y el mundo del activismo social entonces esto será un hilo otro tiene que ver con las cuestiones más pedagógicas sobre todo ahora que estamos siendo bombardeadas por esta cuestión del teaching online vamos a trabajar un poquito cuáles son los problemas de todo esto que nos está de alguna manera cayendo con esta pandemia y por otro lado hablaremos de nuevas posturas o nuevas posiciones pedagógicas de las que podemos aprender la tercera el tercer hilo bueno pues va a ser presentación de grupos de trabajo que ya están funcionando que se están activando y que no llegamos nunca a conocer porque tendemos a ir a lugares donde la representación temática congrega un determinado tipo de grupo pero no tenemos estas confluencias donde conocemos a gente que está trabajando pues no sé nuevos feminismos ecopedagogías o entonces tendremos ese tercer hilo esto como os digo comienza el 5 de septiembre y yo invito ya a todos los grupos de investigación de estas jornadas a que seáis uno de esos coloquios entonces que penséis un poco en estos tres días si os interesa presentar vuestro propio proceso en forma de coloquio y me contactáis y os añadimos al mapa del año porque yo creo que lo bonito sería devolverle y es el retorno social es uno de los objetivos siempre de Alces devolver al común denominador estos encuentros de forma narrada por las personas que lo estáis trabajando y animar a otras personas a que se sumen a estos procesos estos coloquios serán grabados entonces tendremos los coloquios en línea en directo y luego los subiremos al canal de YouTube de Alces y a la página web y formarán parte también de esta idea de los teachings colectivos que estamos empezando a cruzar por último quería avisaros que este jueves tenemos la devolución Alces es un momento muy bonito porque siempre preparamos algún ejercicio de confluencia Elena ha estado ahí maquinando a ver cómo podemos hacer confluir todos los grupos con un diseño y un ejercicio que nos permita conocer lo que sí ha estado hablando lo que otras personas han estado discutiendo así que todas las personas tenéis la información de cómo acceder el jueves y si no venís a las horas de oficina y os explicamos y ese día nos conoceremos porque nos iremos repartiendo en diferentes grupos para contarnos lo que ha pasado durante la semana de las jornadas algo muy importante tiene que ver con las horas de oficina Alces tiene horas de oficina virtuales todo el año cada jueves si hay preguntas sobre cómo me hago socia o puedo participar de algo o puedo sumarme los jueves atendemos virtualmente y esta semana tendremos horas de oficina compartidas con University Workers lunes de 9 a 10 de la mañana lunes y martes de 9 a 10 de la mañana y de 10 a 12 del mediodía serán las horas de Alces todo esto está en la página web pero recibiréis otro correo más de parte de nuestra Susana para explicaros cómo entrar y el Zoom ID de Alces y los horarios quería terminar con una nota de agradecimiento a todas las personas que estamos aquí hoy y las que nos están viendo por el pago de las membresías Alces y el pago de las jornadas como sabemos Alces es una organización sin ánimo de lucro el trabajo del grupo motor siempre ha sido voluntario pero como somos tan grandes ya para poder mantener una actividad coherente tuvimos que hacer dos contrataciones entonces son las personas que llevan todo el aparato fiscal porque lleva un momento en que Hacienda y lo del IRS aquí nos pide cuentas entonces hay dos personas contratadas que se encargan de toda esta parte también hay un mantenimiento del servidor de la revista tenemos un técnico que trabaja en la revista con las actualizaciones entonces en realidad Alces lo que generamos con las membresías y el pago de jornadas cubre el espacio la casa de todas entonces para las personas que me están viendo y quieran sumarse es perfecto momento para las personas que ya hemos cubierto esos pagos muchísimas gracias para los futuros y futuras miembros y socias de Alces pues agradecidas del apoyo porque sin estos apoyos en realidad esto no puede existir porque el trabajo está pero la economía bueno como sabemos las cuestiones materiales siguen siendo importantes y tenemos que hablar de ellas y para terminar deciros que si no habéis conocido al resto del equipo en pantalla tenemos a Steven Ellen Ana Teresa no sé si está por ahí pero no la termino de ver Nuria no se ha podido sumar y Susana que es la persona que está detrás de este logo de Alces21 agradecerle a todo este maravilloso equipo que lleva trabajando todo el año bueno y todos estos años para que esto gracias Susana para que todo esto sea posible porque realmente el espacio Alces21 ha generado redes muy bonitas no solo entre personas del campo de la institución académica universitaria sino también con personas de otros ámbitos y con gente que trabaja y viene de colectivos sociales que para nosotras ha sido bueno pues un logro tener talleres donde un profesor universitario se sienta con un maestra con una persona que viene del activismo social y trabajamos en común porque de lo que se trata es de defender una educación y una investigación de calidad para todas y una cultura más democrática entonces bueno yo aplaudo a todas las personas que estamos aquí hoy inauguradas quedan las jornadas del a pesar de todo lo que tenemos encima muchísimas gracias por haber venido este momento y por estar aquí y nos vemos el jueves no nos olvidemos el jueves para la devolución colectiva muchas gracias gracias y nos vemos el jueves